¿Nos fue triunfo sobre el final? ¿Cuál crees que fue la clave del triunfo? ¿Por qué se lo llevan ustedes? Bueno, creo que si bien tuvimos un comienzo muy bueno, ellos después dieron un gran cambio en cuanto a intensidad, defensa, fricción, imponiendo un poco el físico dentro del partido y eso nos costó, pero sin embargo nos mantuvimos en el marcador. Más allá de que ellos nos pasaron también un poquito, se nos fueron 5 o 6 puntos arriba, tuvimos la paciencia suficiente para luchar hasta el final y bueno, unas decisiones importantes nos dieron esa pequeña ventaja faltando 20 o 30 segundos y unas desconcentraciones nos podrían haber cortado el partido, pero sin embargo tuvimos la pelota para cerrarlo, creo que tomamos la mejor decisión, yo pude ir para el aro, sacar falta y de esa forma cerrar el partido por un tiro libre que nos dio estar arriba por un punto y de esa forma conseguir la victoria ante un rival realmente muy duro, un equipo muy físico, muy grande, de mucha experiencia y bueno, el equipo de obras respondió otra vez y llevamos dos victorias en 2014 para seguir sumando y seguir con esta confianza que teníamos. Estuvieron los 12 extranjeros que jugaron hasta ahora poquito con ustedes y ahora bueno, también el cambio de Matzi por Juan, ¿cuánto crees que influye eso en el equipo? ¿Qué tanto más pueden crecer, digamos, teniendo en cuenta eso, lo que falta conocerse entre ustedes? Muchísimo, la verdad que llevamos muy poco, hicimos un entrenamiento con el equipo completo, creo que recién en todo el año, entre lesiones, jugadores que vienen por poco tiempo, sustituciones y siempre hay modificaciones que hacen que los roles cambien, que cada uno tenga que volver a ocupar su lugar, a encontrar su lugar en el equipo y bueno, es un poco laborioso, pero hay que tener paciencia y creo que vamos por un buen camino, estamos trabajando muy bien, desde los últimos golpes que sufrimos en diciembre con ese final de liga y el partido del Super 8, creo que a partir de ahí empezamos a ver las cosas un poco más diferentes, mucho más optimistas, con más actitud para trabajar y siendo mucho más intenso que es el único camino que tenemos para poder competir en la liga, así que la dinámica de grupo y la intensidad que estamos poniendo para trabajar hace que tanto los lesionados que se reintegran, como Juan Manuel que llega hace poco, no se sienta tan grande esa falta de tiempo de trabajo y sin embargo estamos trabajando mucho mejor para poder adaptarlos y entre todo a ser un mejor equipo. ¿Y en qué aspectos específicamente del juego crees que tienen más margen para mejorar, que todavía les falta ajustar más? En defensa creo que siempre podemos mejorar, hay muchas cosas, la verdad que hay infinidad de cosas que uno puede mejorar en defensa, pero a partir de ahí es ser consciente de que nuestro juego es la defensa y construirlo desde ahí, después de eso tenemos un equipo para aprovechar la energía y poder correr el contraataque a campo abierto, somos un equipo muy bueno, muy agresivo y creo que eso es nuestra arma más poderosa, así que a partir de ahí mejorando y puliendo muchos detalles en defensa, creo que nuestro juego va a dar un hueco todavía o un escalón más en cada mes, desde acá hasta abril, hasta que tengamos la fortuna tal vez de poder entrar en los periodos y disfrutar en los periodos de los que ya pueden cambiar. Bueno, justamente sobre eso quería preguntar si con actuaciones, digamos, los extranjeros aportando como Lorenzo hoy o Cedri quizás con el tiro en otro día, más que son un equipo largo, si ves que con lo que pueden mejorar, ¿pueden llegar a pelear el título o Manuano con Peñalol, Regatas o para qué querés que está el equipo? Nosotros tenemos mucho margen de mejora, entonces a día de hoy no nos vamos a medir con ellos porque son equipos que mantienen un bloque de varios años, son equipos que tienen más calidad y más talento a día de hoy, pero yo creo que con trabajo nosotros, con lo que hacemos día a día y con la actitud, las ganas que tienen sobre todo los chicos, más estos pequeños detalles que fuimos sumando, de Juan Manuel, de Gordon que se reencontró por ahora, creo que entre todos vamos a hacer que el equipo siga creciendo el nivel y elevarse cada día el techo mucho más arriba y eso nos va a dar la posibilidad de llegar a Abril con posibilidades de competir, que es lo que estábamos buscando, por ahí en determinados momentos no competíamos y eso era un defecto y una falencia muy grande que tenía el equipo, así que esperemos poder mejorar para competir con todos y de esa forma dar lucha al que venga a las obras o a la cancha que vayamos.